En el vídeo de hoy vamos a acompañar a Sergio Leal a las instalaciones cántabras de Dugals, a las orillas del río Miera, ya que fue el ganador de la undécima edición del concurso Home River que organizamos, y que está premiada con la elaboración de la receta ganadora de la botella de oro en las nuevas instalaciones de su fábrica en Lierganes, que por entonces estaban justo recién inauguradas. Así que allí nos plantamos una lluviosa mañana de hace unos meses para hacer esa cerveza que, cuando estéis viendo este vídeo, estará a punto de salir a la venta. Acompañadnos en esta experiencia y veréis cómo se hace cerveza en una fábrica como esta. E imaginad qué bonito habrá quedado todo cuando terminen las obras. Pero a partir de que nos pongamos manos a la obra, voy a dejar todas las explicaciones en manos de Sergio, que hoy ha venido aquí desde Valencia y es el protagonista, y el que tiene que trabajar. Bueno, pues es un privilegio estar en una fábrica que ha sido referencia para mí desde que empecé a beber cerveza, y bueno, el día ha sido muy interesante cómo escalar una receta de 20 litros a una receta de 2.500, utilizando 1.300 kilos de malta, cuando estoy acostumbrado a trabajar en casa de 5 a 10 kilos como mucho, y bueno, la verdad es que es muy interesante y la gente de Dugal que se está portando súper bien. Bueno, pues nada, primero hemos echado la malta en agua caliente, ¿vale? Hemos hecho lo que es la maceración, hemos hecho una infusión a 65-66 grados de esos 1.300 kilos de malta con agua caliente. Ha estado aproximadamente unos 75 minutos macerando, ¿vale? Que es donde se hace la conversión del almidón en azúcar. ¿Por qué tiene una foto? Claro, este es el azúcar. ¿Y si te hacía así? ¿Con una pala de este tipo? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hemos pasado ese mosto a la olla de hervido. Cuando ha empezado a hervir le hemos añadido 10 kilos de lúpulo. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Y al final del hervido, en los 10 últimos minutos, les hemos añadido azúcar candy oscuro y azúcar de caña, una especie de melaza, que lo que hace es aumentarle la densidad y aportarle unos sabores especiales a esta cerveza. Mientras, en la fábrica no se tira nada y todo el bagazo va para alimentar las vacas de Andrew y al ganado local. Hemos enfriado el mosto a aproximadamente unos 20 grados y lo hemos pasado al fermentador de 2.500 litros y le hemos añadido la levadura. Y bueno, pues una vez que termine la fermentación, pues a embotellar y a ponerle la etiqueta, que estoy muy orgulloso porque es una etiqueta que hizo mi jagada y que es un homenaje a Frida Kahlo, de ahí el nombre de la cerveza. Y bueno, pues ya solamente queda esperar unos meses, aproximadamente en otoño saldrá a la venta y con muchas ganas de probarla y agradecer tanto a Dugals por el día tan fantástico que hemos pasado y al Jardín del Lúpulo, pues por darme la oportunidad al ganar el concurso de venir a fabricar aquí a Lierganes. Un sitio en el que, como podéis ver, han montado una fábrica impresionante. Pues nada, hasta la próxima, muchas gracias y nos vemos en la próxima edición del concurso del Jardín del Lúpulo del año que viene. ¡Gracias!